¡Ya está aquí lo que estabas esperando! ¡La nueva revelación norteña con acordes que tocan el corazón! ¡Acorde norteño! ¡Acorde norteño! ¡Acorde norteño! ¡Cero hay hecho la bailada! El saludo de parte de la Toria Segura para Joaquín Partínez Sertantes y para todas las amistades de Santo Domingo y también para los primos Ariad y Botanquero bueno, vamos a la pista, mis amigos que se llene de una vez a todos a todos gente de Santa Galita gente de Santo Domingo por supuesto bienvenida gente que acompaña se vinieron para acá también que bárbaros no, es que si los invitamos ayer dijimos que íbamos a ser acá y se vinieron a una raza a unos conocidos ok, bienvenidos aquí la raza de acá de Santo Domingo en nombre mientras todos el saludo y el saludo de los amigos de los atrevidos la gente de las negritas que se mueren esta noche vamos a darle a la cerveza de la cerveza y el saludo está salitando a los de los dos cargales los dos campeados de la gente de las negritas y el saludo y el menor de gente de los cachorros ahí para los papeles que vinieron a hacer el saludo y el saludo y el saludo de los dos cargales y el saludo de los dos cargales ¡Gracias! 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 Tame suavemente ¡Gracias! ¡Te ves! ¡Gracias! Estudios pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Todos mis sentimientos ¿Y cómo vas a olvidarme si eres tú La imagen de mi vida? ¿Y cómo vas a olvidarme si soy de ti Del hombre de tu vida? Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Vamos todos a bailar Dice así Bronca, bronca, bronca La lluvia que te tocó Bronca, bronca El corazón te tocó Bronca, bronca, bronca La lluvia que te tocó Bronca, bronca El corazón te tocó Vamos a bailar Me invitará a los rodeos A montar Me invitará a los rodeos A ver si se ve a montar Y me suelta en una yegua Y que me avienta pa' atrás 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 Cuando me levantaba Comenzaron a gritar Cuando me levantaba Comenzaron a gritar Bronca, bronca, bronca La lluvia que te tocó Bronca, bronca, bronca El corazón te tocó Bronca, bronca La lluvia que te tocó Bronca, bronca, bronca Y por eso te tocó Vamos ¡Vamos! El solón para los atrevidos La lluvia que te tocó Me invitará a los rodeos A ver si se ve a montar Me invitará a los rodeos A ver si se ve a montar Que me suelta en una yegua Y que me avienta pa' atrás 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 Cuando me levantaba Comenzaron a gritar Cuando me levantaba Comenzaron a gritar Bronca, bronca, bronca La lluvia que te tocó Bronca, bronca, bronca Y por eso te tocó Bronca, bronca, bronca La lluvia que te tocó Bronca, bronca, bronca Y por eso te tocó ¡Vamos! ¡Vamos! El salón de Peroncha Me invitará a los rodeos A ver si se me abarten A ver si se me abarten Que me suelta en una yegua Y que me avienta pa' atrás 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 Cuando me levantaba Comenzaron a gritar Cuando me levantaba Comenzaron a gritar Bronca, 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 la llego a que te toco Bronca, 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 y por eso te toco Bronca, 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 la llego a que te toco Bronca, 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 y por eso te toco a los amigos escuelas y caballos el saludo que me han robado la paz y el alma ojos que al sol bebe me hacen soñar ojos que al ver sonriste me dan la calma cuando los miro tristes me hacen llorar si de veneno me martirizan con soler me llena al corazón en tus ojos mi vida yo soy este amor que agradecí conmigo entre mi misión que son sus ojos son mi delirio son mi esperanza son mi ilusión por ellos muero por ellos me vivo y son mis naves de salvación y este es el grito de mis amigos que es el sol que se va a poner la peña hay mis amigos que haciéndolo que haciéndolo que haciéndolo y al barra de vieja cantina hay un hombre como adultura y a pena Con desilusión, su amor Lo pregunto y la copa se empina Me contesta Que empiezas a pasar Que seas feliz Que veas que sea Dichosa Si casas con él Mi amor será Su esposa La barra de vieja cantina Hay un ojo muriendo de amor De hoy la barra de la ciudad 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 A ver si veo El mundo a esa mujer Un jereño Ande limpio enamorándome Y voy triste porque no la he vuelto a ver, si esta noche no pudiera, no la voy a poder vivir, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a poco por la amor a lo ver, y mañana a ¡Gracias! 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 ¡Esgracias! El recalador Evelyn Jásquez si gustaría venir a bailar acá arriba preparados palos amigos また maintains ¡leister que déjeccionado qué lleve aquí al basta! ¡Gracias! 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 Si no si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Espuelas y caballos, arriba mi Tamolipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Saludos a todos los cabalos.